Sin máscaras ni muñecas. Yo me tiran y yo tengo que replicar. Así que bueno, estamos en ese toma y dame hasta que pues, usted sabe, toquen las puertas. Las puertas. Y bueno, pues hoy el tema es amenazan a Samantha Love. Que denuncien a esos charlatanes para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza. Martes pasado que tuvimos el programa que se le dedicó a este cartel de delincuentes, a estas mentes criminales que se esconden detrás de una red de mentiras. ¡Ratas! ¡Ratas! Donde acosan, donde persiguen, donde hostigan, donde amenazan, donde se conspira, se confabula, se setea, se hacen falsas acusaciones, se persigue a la gente hasta que muchas pues las borran de la calle. ¿Cómo pasó con Alexa? No me canso de decirlo. Alexa la borraron en la calle por culpa de esta red de mentiras. Y las evidencias lo dicen así. No lo digo yo. Lo dicen las evidencias que nos acompañan. Entonces, por eso que con toda seguridad yo puedo decirlo. Y así como Alexa, mucha gente ha caído, otras sobreviven. Yo sigo aquí de tantas veces que me han perseguido, de tantas veces que me han acosado, de tantas veces que me han hostigado, de tantas veces que me han expuesto al peligro con falsas mentiras y falsas acusaciones. Y aquí estoy. La semana pasada, cuando terminamos la emisión, no habían pasado cinco minutos cuando estos infelices, a través de su plataforma de Telegram, suben un video del líder de los confinados 27. Si usted no sabe lo que son los 27 en Puerto Rico, ese es el segmento, el sector, el pequeño grupo de delincuentes que están confinados dentro de los reclusorios. y le dicen 27 porque son los insectos. ¿Y por qué son los insectos? Porque ellos son los que cometen abuso. Ya usted sabe qué tipo de abuso con niños, con mujeres, con miembros de su familia. que rompen todos los canones de las reglas y hasta del bajo mundo. ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Eso es lo que son ustedes! Y que allá adentro ni tan siquiera los nietas los quieren. Esos son los insectos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta partida de delincuentes cobardes que no dan la cara ¡Eso es lo que son ustedes! suben un video de este líder que está ahora mismo recluso en una de las cárceles de Puerto Rico y sería interesante preguntarle a la secretaria de corrección cómo un confinado dentro del reclusorio tiene un celular para grabarse y enviarle un video a este portal de delincuentes. A este cartel de mentes criminales. Sin máscaras ni muñecas. Oye, papito, Carlos Ortega, ¿tú sabes que aquí en la cárcel, papi, los que viven las nenas no van, papi? Sabes más que eso, estás bien equivocado. Estás bien a lo loco, papá. Aquí en la cárcel nosotros no acorremos con nada de eso, papá. Y te hablas más nada para que sepas, oíste. Para que sepas. Estás bien a lo loco, papi. Pero nada. Lo que ha hecho no es el nombre de la justicia. No es ley y orden. Es setear a gente, a víctimas, acosar mujeres, perseguirlas, maltratarlas, exponerlas de la manera más baja y mezquina que puede hacer un ser humano. ¿Cómo me han expuesto a mí, pero de otra forma, con otra temática? Porque a mí ellos no me acusan de prepago. Ellos me acusan de pedófila. La basurita esa que está detrás de por más sin nadie te cree. Y ahora menos. Nadie te cree, basurita. ¿Entiendes? A este de créditos verdes.